Como todos los martes presentamos los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Salud, bienestar significa hacerlo bien y estar ahí donde más se necesite. Hace una semana en este mismo espacio el presidente López Obrador anunció que el día de hoy se daría a conocer el número de vacantes, de médicos especialistas que hay en todas las instituciones del sector salud y a la par de dar a conocer esto, pues también el lanzamiento de una convocatoria abierta para la contratación inmediata con sueldos atractivos para los médicos especialistas que decidan prestar sus servicios, su conocimiento, ahí en donde más son necesarios, en zonas remotas, en zonas de alta marginación y pobreza de nuestro país, pero también en ciudades donde hay plazas, turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. Por eso nos da gusto informarle al pueblo de México, señor presidente, que el día de hoy a las 12 del día se va a publicar esta convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Esto es un esfuerzo de todas las instituciones del país para cubrir sus vacantes. Lo mismo del IMSS, que del IMSS Bienestar, el Issste, Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y también los gobiernos de los estados que agregaron sus vacantes a través del Insabi. La página www.medicosespecialistas.gov.mx está publicada la convocatoria que va dirigida a médicas y médicos especialistas y esto siempre apegado a los principios de legalidad, de transparencia, de eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad y también de equidad de géneros.